Deja tu mente viajar hacia un mundo al revés Venga a volar, oye tus ojos reír y cantar a la vez Sé que tú haces bien, crea tus dedos un juego sin miedo a perder Y le dame a tus pies, si haces bien y ahora es tu momento el mundo traerá a tus pies Deja tu mente viajar hacia un mundo al revés Venga a volar, oye tus ojos reír y cantar a la vez Sé que tú haces bien, crea tus dedos un juego sin miedo a perder Y le dame a tus pies, si haces bien y ahora es tu momento el mundo traerá a tus pies